Realmente el cáncer de mamá te puede dar a cualquier edad, sin embargo es mucho más frecuente en la quinta a sexta década de la vida. En México la edad promedio de diagnóstico de las pacientes con cáncer de mamá es de 47 años, aunque muchas veces vemos pacientes más jóvenes.